Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Un nuevo código familiar de separar las legislaciones? ¿Ya está listo? ¿Ya se presentó en el Congreso? ¿Ya lo revisó? No. El gobernador este mismo fin de semana va a estar presentando la iniciativa. Es una iniciativa que él se las va a explicar porque ha estado muy atento de las innovaciones que va a contener. Pero realmente es un código muy banalista. Primero, porque es un código que va a generar todo lo que el Código Civil tiene. Es decir, lo va a concentrar en un solo cuerpo legal. Eso hace que sea más accesible para la población en su conjunto. Porque no tiene que andar buscando en el Código Civil, en el procedimiento civil, en el de no sé qué. Sino que ahí va a encontrar todo lo necesario para la familia. Primera. Y segundo punto, está retomando todas las innovaciones que tenemos ya en materia de mujeres, en materia de niños y niñas, en materia de igualdad de derechos, de derechos humanos. Entonces, todo esto ya está contemplado. Va a tener innovaciones muy interesantes, muy interesantes. Entonces, realmente este es un gran paso de una sociedad de avanzada. Pues finalmente llega mañana ya su tercer informe de actividades con lo que hemos platicado, muchos logros. ¿Cómo se siente Carolina Vigiano con todo este trabajo, lo que se ha hecho? Pues mira, la verdad es que en primer lugar me siento muy, muy estimulada, muy orgullosa del equipo que está al frente de mi. Muy orgullosa porque es un equipo de la mayoría jóvenes, profesionistas, que se han comprometido con su estado, con la gente, de una manera increíble. No es fácil encontrar un equipo así, sólido, coordinado, armonioso, no está tan sencillo. Y ellos han estado a la altura, a la altura de su estado, a la altura de las circunstancias. Y me siento muy orgullosa de eso, de poder ser parte de ese equipo. Y también me siento muy comprometida porque hacia adelante hay muchas cosas para consolidar lo que hemos iniciado. Vamos a hacer un recuento de medio camino, porque es medio camino. Y también queremos decirle a la sociedad qué vamos a hacer hacia adelante. Me gustaría saber cuál es el secreto y cómo combina esta parte de ser mamá. Por el hecho de ser directora, además de, bueno, de corable, de una distancia nacional. Y no descuidar también su participación en el DIF. Y este tema que la veo muy interesada y muy concentrada en asuntos que tienen que ver con la sensibilidad de atender un sector que es altamente vulnerable como los niños y las mujeres. ¿Cómo hace Carolina para combinar este aspecto? La misma que la pregunto. No, mira, realmente yo creo que una cosa que las mujeres sabemos hacer muy bien, y yo lo hago, es administrar nuestro tiempo. Las mujeres que queremos hacer más de una cosa, más que atender a la familia, que ya es en sí mismo muy complejo y muy cansado, tenemos que dormir menos, levantarnos más temprano y dormirnos más tarde. Sin duda hay que mantenerse saludable, es decir, hay que tener energía, y eso significa que te tienes que nutrir bien, que tienes que hacer un poco de ejercicio. Eso es una inversión, para que tú tengas energía y cosas que da a los demás. También creo que otro tema que me ha favorecido mucho es que lo que yo veo en CONAFE tiene que ver con niños y niñas. Y lo que yo veo en el DIF principalmente tiene que ver con niños y niñas. Entonces, esta simbiosis, esta circunstancia, me parece, o sea, me da a mí la posibilidad de integrar los conocimientos que voy adquiriendo. He aprendido muchísimo en estos años sobre estos temas y yo siempre he pensado que uno tiene una misión en la vida y tienes que todos los días confirmarla y todos los días trabajar en eso para responder a esa voz que te dice que hay que hacer cosas.